Bueno, la Juve clasificada también, ojo al morbo de las semifinales, deseemos. A mí me apetece mucho un, de verdad, un Barça-Bayern y un Madrid-Juve. Me gustaría una final española, claro, venga. Cuatro campeones de Europa, 21 Champions en sus vitrinas. Mañana se sortean las semifinales de la Champions y nos espera un sorteo bestial. El Clásico. Un enfrentamiento Real Madrid-Barcelona dejaría un finalista español, pero un Clásico es tensión. Polémica, y con la Liga también en juego, sería el colofón para esta temporada. Y los madridistas, es lo que quieren. Como rival, el Barcelona. No hay miedo al Barça. No hay miedo al Barcelona, no. Después del último partido allí, no hay miedo ninguno. La vuelta de Pep al Camp Nou. El morbo está en el Bayern-Barcelona. Sería la vuelta de Guardiola al Camp Nou, pero en el banquillo visitante. El hombre que agrandó la leyenda culé, intentando eliminar a su club del alma. Para Thiago, también culé, sería especial. Obviamente sería muy especial volver al Camp Nou. Todo lo contrario para la afición culé, que no quiere al Bayern, ni en pintura. No, Bayern ni en pintura, pues a las bajas, Guardiola, rival más fuerte, ya nos metieron un 7-0. La revancha. El repaso del Madrid la temporada pasada a un duel en Múnich. Fue el último capítulo de una larga rivalidad entre los dos equipos. Pep y el Madrid también tienen cuentas pendientes. Nadie se quiere mojar. Podemos competir con todos. El que nos toque será el mejor que nos pueda tocar. Sea cual sea el sorteo, el espectáculo está asegurado.